Son empleados y ex empleados de la alcaldía de Apopa, junto con ellos, el alcalde Elías Hernández. Según la policía, daban beneficios a los pandilleros, entre estos la entrega de vales de gasolina, que llevó a la comuna a adquirir una deuda de hasta medio millón de dólares. Además, les entregaban celulares y hasta vehículos. La alcaldía facilitó carros, existe un taller donde los pandilleros podían mandar sus vehículos para ser reparados, se contrataron a pandilleros dentro de la alcaldía, se les facilitaron teléfonos celulares, saldo, chips. La verdad es que todo lo que tiene que concernir a pandillas, sinceramente yo me desmarco de eso. Todos los que estamos aquí, estamos trabajando por la defensa de nuestra gente buena, y no puede ser que nos estén acosando en este momento. En este momento, todos los que están aquí, la mayoría, pues los han traído encalumniados. El director de la policía dijo que los comercios de la avenida Quirino Chávez pagaban una especie de impuesto que era destinado a las pandillas. Otro de los beneficios es que el CAM facilitaba el cobro de la extorsión al interior de los mercados e incluso la alcaldía facilitaba los espacios públicos y equipo para que se realizaran conciertos y actividades de otra índole realizados por la pandilla. Entre los 32 detenidos hay 7 agentes del CAM. Uno, ex miembro de la PNC, el gerente de mercados, el coordinador de proyectos sociales, entre otros. Además, la policía intimó a 13 pandilleros que están recluidos en su mayoría en el penal de Quesaltepeque. Dos de ellos fueron empleados de la alcaldía. Alias Camilo y alias Lobo, de acuerdo a los registros que tenemos, trabajaron y cobraron, obviamente, en la alcaldía de Atpopa durante algún tiempo. Al momento, la policía ha incautado ocho armas de fuego, cuatro de ellas ilegales. Una estaba en poder de un empleado de Leril que cuidaba una de sus viviendas. El alcalde es acusado de homicidio agravado, agrupaciones ilícitas y amenazas con agravación especial. Hernández negó los cargos y dice que es un preso político. Yo he estado viendo que ahí andan buscando a ver qué es lo que me conectan, porque en este momento ellos no tienen nada. Sinceramente, yo me declaro preso político en este momento. El señor alcalde, además de enfrentar ahora los procesos por estos delitos, tiene, de acuerdo a nuestros registros, antecedentes en el 2004 por privación de libertad y en 1987 por robo. En total, la policía ha allanado 40 viviendas, cuatro propiedad de Leril, además de la alcaldía, donde aún continúan los registros. Según el director de la Policía Nacional Civil, el plazo de las órdenes de allanamiento giradas por la Fiscalía vence en este miércoles, por lo que van a solicitar al Ministerio Público una ampliación de 48 horas más para continuar con la investigación. Desde el cuartel central de la Policía Nacional Civil en San Salvador, Giovanni Rojas, Meganoticia 19.